Vamos a hablar ahora con Marcelo Medina de un hecho policial que conmovió a la ciudad de Paraná hace exactamente cuatro meses. Exactamente, está a punto de cumplirse un nuevo mes del asesinato de Lucía Mancilla, de 36 años, ocurrido aquí en la capital entrerriana. El 18 de julio de 2019, cerca de las 3 de la tarde, se dio aviso a la policía de este homicidio. Llega el personal policial y comienza una investigación. La mayoría de los transfemicidios en la Argentina quedan impunes. En este caso hay una persona detenida, policialmente el caso está aclarado, hay que ver ahora qué resolución toma la justicia de menores con el chico de 16 años que está a disposición del Estado en este momento. Y cuando cumpla la mayoría de edad va a ser juzgado por este caso. Vamos a contar un poco lo que ha sido este homicidio que aconteció aquí en la capital entrerriana. La autopsia le dio algunos datos a los investigadores, tuvieron que trabajar en forma conjunta la división homicidio, la división robos y hurtos. Y también recibiendo colaboración del área provincial de política de identidad de género y diversidad sexual del gobierno que está a cargo de Alejandra El Cura. Colaborando y aportando datos para que los investigadores pudieran en ese momento obtener pistas para llegar a esclarecer el caso. Contamos, ese jueves 18 se encuentra el cuerpo, la policía comienza la investigación, comienza a tomar declaraciones y a revisar las cámaras que había en la zona donde estaba ubicada esta vivienda en calle Ameguino, no muy lejos del centro. Las cámaras policiales detectan el ingreso de personas, mientras se hacía la autopsia, detecta el ingreso de personas, así que obviamente se trata de individualizar a estos objetos. Se apuntura a la muerte. Exactamente, la autopsia determinó que el crimen ocurrió el martes 16 en horas de la noche, miércoles 17 en horas de la madrugada. Mientras se realizaba el cepelio de Lucía, la policía comienza la investigación porque las primeras horas son sumamente importantes para esclarecer un caso. Se detecta por imágenes distintas personas que estuvieron en la casa, que fueron a la casa ya estando muerta Lucía y se iban, no daban aviso a la policía. Estas personas fueron puestas ante fiscalía y se le tomó, se conoció aquí en la ciudad, que se le tomó ADN y se le hizo la extracción de sangre y se le hizo un examen con la sangre hallada en el lugar. Hasta ese momento, hasta las primeras horas, el caso avanzaba lentamente. Había algunas pistas, pero eran demasiado pocas. La división homicidios fue buscando información en distintos lugares de la ciudad de Paraná y obteniendo datos que le permitieron llegar a un chico, que hoy está a disposición del Estado, como decíamos, que aparentemente había hecho un comentario la madrugada, esa noche de martes, madrugada de miércoles. La autopsia dio que el homicidio había ocurrido 36 horas antes de hacer hallado el cuerpo. Había hecho un comentario de que había matado a una persona. Bueno, entonces comenzaron a tratar de individualizar a este joven. ¿Y dónde había hecho el comentario? ¿En tres? ¿Conocidos? No, en un kiosco de 24 horas que funciona ahí en San Agustín. Había llegado al kiosco y había hecho un comentario de que había matado a una persona a otros hombres que estaban en ese lugar consumiendo cerveza. ¿Y es normal que alguien haga ese comentario? Hasta ese momento no se sabía que había ocurrido un homicidio. Hay que ver por qué lo hizo. Ese dato había llegado a una persona que había declarado ante la policía y nunca lo había aportado. Declaró en cuatro oportunidades y recién en la quinta oportunidad le contó a la policía que sí que sabía quién podía llegar a ser el autor de este transfemicidio ocurrido aquí en la ciudad de Parna. Una persona llegada. ¿Por qué había declarado antes? Porque era llegada a Lucía. Entonces, la policía, con todos los datos que había recabado de la vivienda, hay una pisada, una huella, se encontró una huella en la habitación, se encontró manchas de sangre que no correspondían a la víctima, se juntó todo, obviamente esto se mandó a peritar, y se detuvo a este chico que está hoy en día a disposición de la justicia. Y cuando se lo encontró, obviamente se lo protegió, porque cuando se fue a hacer el procedimiento en la zona oeste de Paraná, se lo protegió porque es menor de edad, el chico tenía un corte en la mano, aparentemente producto de... Cuando agredió a Lucía, también se lesionó él con el cuchillo. Y había, obviamente, gotas de sangre que pertenecen a este adolescente, exactamente, que está hoy en día a disposición del Estado, de la justicia de menores. Entonces está prácticamente aclarado el primer. Sí, faltan algunas cuestiones, recordemos que las investigaciones de menores son distintas, las penas son distintas, después el juez de menores evalúa si le corresponde una pena, si cumplió con todo lo que se le pautó, y se transice una evaluación para determinar si recibe o no una condena. Y a los 16 años, ¿cuál es la condición del mutuo? De 16 a 18 son imputables. ¿Son inimputables? Imputables, imputables, imputables. Entonces... Pero no van a la cárcel. No, reciben pena, en el caso del homicidio es en grado de tentativa la pena, no es la pena, el homicidio siempre tiene una pena de 8 a 25. Cuando se juzga un menor, se toma la pena que se aplica en grado de tentativa, y puede llegar a recibir una pena de 6 a 8 años. ¿Pero no va a la cárcel? Sí, el juez entiende que sí, que no cumplió con todos los requisitos cuando es mayor de edad, dentro de dos años. Ah, dentro de dos años. Exactamente, el juez evalúa todo lo que se le realizó, en algunos casos no se ha dado condena porque el chico ha logrado superar los tratamientos y el juez entiende que se ha cumplido con todo lo establecido con la ley. Y en otros casos, como hemos contado acá, el de Rodríguez, que fue asesinado en el barrio Belgrano, el menor que lo mató fue condenado, recibió una pena. Pero volviendo a este caso, algunas cuestiones que surgieron. La mayoría, decíamos cuando arrancamos, de los transfemicidios, no se esclarecen en la Argentina, quedan impunes. Acá en Entre Ríos fue positivo el trabajo que se hizo en forma conjunta, como decíamos, homicidio, división robos y hurtos, y un área creada por el Estado que aportó testigos, que se movilizó con los funcionarios para poder trabajar y avanzar en la investigación. Vos sabés que hubo un reconocimiento a la división homicidios. Ahí estamos viendo al jefe de homicidios. Claro, Horacio Blasón y también Marcelo Mitchell, que son jefes, el jefe es Blasón, el subjefe de esta división es Mitchell, fueron reconocidos, y le vemos a Rosario Romero y Alejandra Gicura, por su trabajo en este caso. Por la forma en que lo encararon al hecho en sí, desde un primer momento. Es un paso importante porque la policía no se destaca mucho por ser una fuerza con igualdad de generación, es una fuerza verticalista, machista, históricamente, y esto muestra un cambio. Cuando pasó esto, lo de Lucía Mancilla, había un grupo de compañeras, amigas de ella, que decían que era, no sé qué número de casos de transfemicidios en Paraná. Los tenían contabilizados, que habían ocurrido una cantidad, no me acuerdo ahora el número, de hechos que habían tenido por protagonistas a travestis o trans que habían muerto en condiciones que todavía no son muy claras. Sí, siempre se dice o se repite que cuando un travesti o un trans comete un crimen es condenado, pero cuando un trans o un travesti es asesinado, el caso queda impune. En este caso se dio lo contrario. Yo miraba estadísticas nacionales, hasta el transfemicidio de Lucía, en Argentina habían ocurrido 40, y de los 40 la mayoría estaba en proceso. Algunos no tenían culpables, algunos ni siquiera tenían sospechosos, y otros no habían avanzado absolutamente en nada, y los primeros pasos que hacen los investigadores son sumamente importantes, porque lo que no se encontró en un primer momento, si bien después puede aparecer un testigo, lo que no se encontró en un primer momento, después es difícil incorporarlo. Y en este caso se avanzó rápidamente, se logró poner varias personas a disposición de la justicia, en un primer momento tres hombres, que declararon que habían sido vistos por las cámaras de seguridad que ingresaban a la vivienda y salían ya. ¿Qué pasaba, Cristian? Estas personas entraban al pasillo y encontraban la puerta abierta. Miraban, veían un desorden adentro de la vivienda y se retiraban. Parece que nadie vio a Lucía muerta. Es más, cuando la policía llegó había un papelito atado en el picaporte que decía, llamá a mi amiga, y estaba la puerta entreabierta, la puerta de la vivienda estaba entreabierta para entrar a la casa de Lucía. ¿Y eso quién lo habrá escrito? Mancilla, una amiga que concurrió, claro, no entró a leer la puerta entreabierta y dejó. Entonces, hubo, pasaron varias personas por el lugar, esto lo toman las cámaras policiales, lo que no había aparecido hasta ese momento era el dato del menor. El menor después se ve, aparece en la investigación, se logra la detención y puesta a disposición de la justicia. Se cumplen cuatro meses, policialmente se dice que el caso está aclarado, hay que ver qué es lo que resuelve la justicia con respecto a este hecho. A Lucía le faltaba, según lo que me contaban, le faltaba la billetera, pero puede ser que no se haya tratado de un hecho de robo, fue atacada con un cuchillo, con varios cortes, varias lesiones que sufrió. El joven que quedó a disposición de la justicia no tenía antecedentes, no era conocido por la policía, sí frecuentaba la vivienda, porque bueno, esto después lo pudieron determinar los investigadores, también como dato importante para la causa, no es que iba la primera vez o que Lucía no lo conocía. Lo conocía al chico, el chico es más, fue detenido cuando iba a la casa de su novia, que concurría a la casa de su novia, la policía lo esperó, lo detuvo, lo resguardó de las cámaras de los medios, porque es menor de edad y no hay que identificarlo ni señalar dónde fue detenido, y se lo puso a disposición de la Fiscalía de Menores. Gracias.